Bueno, entonces antes de bajar les presento a Pura Fernández, profesora de investigación del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del que fue vicerectora. Él ya ha dirigido varios proyectos de investigación, que tampoco enumeraremos, sería muy largo, sobre el campo cultural contemporáneo de los siglos XIX al siglo XXI, en la historia de literatura, historia de la edición, lectura, en el ámbito hispánico, estatuto del escritor y de la mujer de letras, y un largo etcétera, me perdonarás Pura que no enumere todo. Bueno, también, lógicamente, Pura tiene muchísimas publicaciones, en tanto en España como en otros países, en varias revistas prestigiosas, y aquí también me permitiré leer la lista que me han facilitado, y es también miembro del Consejo Asesor y redacción de 13 revistas y colecciones editoriales de prestigio. Pero bueno, lo más importante, creo, es escuchar lo que nos tiene que decir. Muchas gracias. ¿Hay algún trípode para colocar el...? ¿Se puede colocar el...? No, no, no hay. Bien, entonces, ¿se lo sujetaré? Sí. Bueno, no, no hace falta. Bueno, creo que esta presentación ha sido magnífica para empezar a hablar. No, no hace falta apagar la luz, gracias. Muchas gracias por la presentación. Unas gracias colectivas a todos los que se encuentran aquí esta mañana. Por supuesto, a la directora de este encuentro, a la coordinadora, a Isabel Tosán, al equipo de Ameribert, que han hecho una labor magnífica, a la Universidad de Bordeaux-Montaine, a todos los hispanistas que se encuentran aquí, y por supuesto, al equipo técnico que me va a ayudar, espero, a proyectar algunas imágenes esta mañana. Quería empezar diciendo que la invitación para participar en la convocatoria de este nuevo encuentro de la Sociedad de Hispanistas Franceses, que se ha centrado en el análisis de las generaciones en el mundo ibérico o iberoamericano, despertó en mí una cadena de reacciones, desde, obviamente, la profunda gratitud y el respeto por hablar en una sede mítica, como es la de la Universidad de Bordeaux, porque en ella van a intervenir también algunos de mis maestros, principalmente el doctor Bottrell, y también porque me permite escuchar y reunirme con colegas con quienes he compartido y comparto también proyectos. También, casi diría, un enérgico entusiasmo por saber que puedo compartir, también ante varias generaciones de especialistas, las dudas y las inquietudes, pero también algunas certezas del último proyecto que estamos desarrollando en el CSIC. Es un proyecto colaborativo en torno a las relaciones afectivo-culturales entre las mujeres de letras españolas y latinoamericanas entre 1824 y 1936, en el que participa un grupo de investigadores de siete países. Así, el marco de este encuentro no puede ser más apropiado para abordar cuestiones relacionadas con periodizaciones y con agrupaciones alejadas de las fórmulas tradicionales de asociación y con grupos letrados transnacionales no institucionalizados en el canon académico. Se trata de plantear cuestiones que tienen que ver con relaciones de filiación y búsqueda de referentes genealógicos inter- y transgeneracionales por parte de los nuevos agentes culturales de las letras en el naciente campo literario decimonónico. Esto es, las mujeres de las letras de ambos lados del Atlántico, que buscaban construir su identidad autorial individualizada pero también colectiva en su heterogeneidad. Con una misma lengua, un mismo sustrato religioso y cultural y un parejo contexto sociopolítico muy convulso y restrictivo con las posibilidades de actuación de su sexo, me centro en figuras de migrantes, de viajeras y de tejedoras de redes, a través de las relaciones epistolares, editoriales y periodísticas transatlánticas. Fruto de este trabajo es el volumen colectivo que aparecerá próximamente en Iberoamericana. No hay nación para este sexo, la red pública transatlántica de las letras, escritoras españolas y latinoamericanas. Así, si como se recuerda en la convocatoria de este encuentro, la categoría generación suele ser construida con posterioridad a los hechos conceptualizados en ella, su uso, apoyado en un continuo histórico, puede avoir un effet performatif y constituir la generación en cuestión, es decir, donner inexistence visible a une entité y se pone el ejemplo de la generación nocilla. Nociones como la de experiencia común, formación, realidad coyuntural o figuras emblemáticas determinantes para fundamentar la idea generacional confluyen en buena parte de las autoras que comienzan a despuntar en el panorama cultural principalmente a partir de la década de 1840. Ya sabemos que la revolución liberal había perpetuado el papel de educadoras y de madres y que esta experiencia de exclusión generó cierta conciencia solidaria, cierto espíritu de colectividad que se expresaba por medio de la literatura. La búsqueda de una genealogía histórico-literaria que ofreciera un parnaso femenino orientará la pluma de numerosas autoras a partir de la segunda mitad del siglo, entre las que destacan Gertrudis de Gómez de Avellaneda, Carolina Coronado, Pilar Sinués, Mercedes Cabello de Carbonera, Clorinda Mato de Turner, Concepción Jimeno de Flaquer, Emilia Serrano de Wilson, Ángela Gorriti o Soledad Acosta de Sanper. Las biografías de las ilustres predecesoras desarrolladas en numerosos volúmenes y publicaciones de ambos lados del Atlántico estimulan el proceso autorreflexivo de quienes construyen, mediante la descripción de un modelo ajeno, su propia ansia de gloria y al tiempo transfieren su experiencia en el camino de autoafirmación profesional sin arriesgar mucho la debida modestia femenina. Desde una posición paratópica se propone un espacio autónomo fundado en un modelo de sociedad letrada femenina que estimula la praxis colectiva y su legitimación pública en el campo cultural. Así, las veladas literarias, las antologías colectivas, las revistas culturales constituyen excelentes plataformas para desbrozar cómo se crean las tramas y los contextos culturales, sus prácticas y discursos y cómo se intentan articular a partir de la legitimación de la mujer de letras como interlocutora en los debates en torno a la identidad cultural de América y la construcción intelectual de una modernidad literaria en castellano. En otro momento histórico, en pleno debate en torno al llamado boom latinoamericano, el escritor Carlos Fuentes publicó su particular valoración sobre la nueva generación de novelistas que habían renovado el panorama literario. Era el año 1969 y a este momento se refiere nuevamente, en 2011, en la gran novela latinoamericana donde recuerda que, cito, cuando en 1969 publiqué la nueva novela hispanoamericana, incluí en el reparto de autores a Juan Goitisolo. No tardaron en lloverme los reproches. ¿Qué hacía un gachupín entre nuestros castizos, Cortázar, García Márquez, Carpentier y Vargas Llosa? Pues hacía dos cosas. La primera, recordarnos que no éramos ni castizos ni muchos menos castos, sino fraternales y reconocibles, españoles e hispanoamericanos, en nuestra impureza, impureza del lenguaje, impureza de la sangre, impureza del destino. La segunda cosa era devolvernos un lenguaje vivo, experimental por fuerza, incierto por virtud, que en España se oponía a la suma de complacencias de la era fascista, celosamente reclamada por la tradición inerte. Ya antes habían tenido lugar otros debates en el panorama geocultural trasatlántico, trufados de suspicacias y de entusiasmos, como la célebre polémica del Ariel de Rodó, relojado por Clarín, o la polémica del meridiano intelectual de Hispanoamérica, lanzada por Guillermo de Torre desde la Gaceta Literaria en 1927. Ese mismo año, el escritor Ernesto Jiménez Caballero diseña el cartel... Jiménez Caballero diseña el cartel Universo de la Literatura Española Contemporánea, que es una moderna representación relacional del campo cultural español. Los escritores, en esta imagen... Bueno, no importa si no se ve. Los escritores, y si no les cuento el cartel, se vinculan a grupos editoriales y de prensa, entendidos como espacios de enunciación literaria y autorial, así como nodos de reunión y de visibilidad pública de los intelectuales y artistas de la llamada Edad de Plata. Un momento de extraordinaria producción cultural. Pero, a pesar de la mitificación que supuso en el proceso de emancipación de la mujer española este momento histórico, y a pesar de la relevancia que ya empezaban a cobrar algunas figuras femeninas, este mapa letrado visionario de Jiménez Caballero, en donde prensa, editores y literatos conforman un cosmos indisoluble, es estrictamente masculino. Bueno, hablo de invisibilidad cultural y creo que esto es una metáfora muy clara de lo que estoy planteando. Bueno, si se puede recuperar bien y si no, yo la puedo mandar más adelante porque creo que es una imagen muy curiosa y sobre todo muy visionaria que recuerda las infografías que se están haciendo actualmente también para la representación de esas cartografías culturales y editoriales en la actualidad. En 1922, Vicente Blasco Ibáñez, no me puedo quejar, desde luego, de plataforma de presentación. Decía que en el año 22, Vicente Blasco Ibáñez, embarcado ya en su gran aventura americana, afirmaba con contundencia en su novela El paraíso de las mujeres que la llamada República de las letras es un estado conservador y misógino que se subleva instintivamente ante toda novedad y la repele con sarcasmos que cree aristocráticos. Casi cien años después, el pasado otoño, el fotógrafo Publio López Mondejar inauguraba una excelente exposición en Madrid. El rostro de las letras, escritores y fotógrafos en España desde el romanticismo hasta la generación del XIV. Como se anuncia en su programa, a través de la obra de los fotógrafos más relevantes de su tiempo, de sus obras recogidas en álbumes, en almanaques, postales, en galerías de celebridades y en revistas, se cartografía la República de las Letras Españolas. Por eso, no deja de sorprender la escasa presencia femenina que asoma solo a través de imágenes de Emilia Pardo Bazán, Carmen de Burgos, mayoritariamente, junto a otros retratos de Cecilia Boldefaber, de Concepción Arenal o de Rosalia de Castro. Los retratos colectivos de las redacciones de prensa, de las instituciones culturales y de otros espacios de sociabilidad letrada, como los cafés literarios, suelen ser un coto cerrado, rezagadas y estatuarias a medida que culmina el XIX, la presencia femenina en estos parnasos masculinos comienza a despuntar tímidamente en esas imágenes rescatadas. En realidad, como sabemos, la foto fija mostrada en esta exposición, que tiene, por cierto, un catálogo excelente, reproduce en esencia el propio retrato que nos ha legado la historiografía literaria e iconográfica. Basta retrotraerse a imágenes de acontecimientos culturales, como el que reproduce el pintor Esquivel, los poetas contemporáneos, una lectura de Zorrilla en el estudio del pintor del año 46. Este célebre cuadro muestra un espacio de representación de los principales agentes del campo cultural nacional, en donde la presencia femenina se reduce a las convencionales imágenes religiosas de los cuadros que adornan la estancia, las estatuas de desnudo clásico y un busto de la reina Isabel II. El valor simbólico de esta recreación o de otros acontecimientos gloriosos, como la famosa coronación poética de Zorrilla, es innegable y por tal motivo se hace más notable la ausencia de escritoras de la llamada generación isabelina como Carolina Coronado o Gómez de Avellaneda. A pesar de esta cartografía, el 25 de septiembre del año 60, el diario La Época recogía en un suelto una lista algo incompleta, cito, de las señoras que escriben para el público en España, y esa cifra supera la cincuentena. Por estas fechas, Carolina Coronado señalaba con contundencia, ¿qué importa mi nombre? Puede suprimirse el nombre de una escritora en la literatura contemporánea sin que su mengua produzca la menor turbación en el sereno horizonte del arte, porque las escritoras ya somos una exuberancia del siglo XIX. No obstante, el rostro público de las letras siguió siendo eminentemente masculino, como lo demuestran, por ejemplo, testimonios como la portada de una revista muy interesante, La República de las Letras, periódico literario, que aparece en 1881. Esta publicación surge como un proyecto colectivo de renovación literaria por encima de las diferencias políticas y lo encabezan 84 nombres ilustres, desde Alarcón, pasando por Valera, Clarín o Galdós. Se trata, cito, del muestrario de los hombres más eminentes en la literatura y así se pregonan el primer número, en el que no aparece ni una sola escritora, como refrendo implícito de esa cita de Blasco Ibáñez. El ostracismo, al que se ha visto condenada la narrativa isabelina, se vincula con esa masculinización literaria asociada al realismo, epígono de esa academia con barbas que satirizaba Gertrudis Gómez de Avellaneda. El argumentario esgrimido por numerosas autoras que, a lo largo de la centuria, aspiraban a normalizar su inserción en el campo cultural e institucional, se fundamente la idea de que no hay más legitimidad que la del genio artístico. Y en destacar su existencia, se emplean estas escritoras porque, como señala Concepción Jimeno de Flaquer, nada debiera ser tan satisfactorio para una mujer como ensalzar los esclarecidos talentos de otras mujeres, ya que, con la gloria refleja, se estimula el deseo de emulación femenino y se conquista el respeto público. En este marco de enunciación, se encuadra la propuesta de análisis de ese trabajo que intenta abocar el diálogo que mantuvieron mujeres de letras de ambos lados del Atlántico a partir de fuertes elementos de conexión como la prensa, los salones y tertulias literarios y la metrópoli cultural de París, foco de edición en castellano para las repúblicas americanas. Un proyecto que indaga en torno a en qué medida la relación y la obra de algunas relevantes escritoras españolas y latinoamericanas contribuyeron a explorar los caminos de la autorreflexión sobre el propio sujeto autorial y su legitimación en la República de las Letras, en qué medida lograron crear un espacio transnacional capaz de generar y desarrollar unas estrategias de actuación ideológicas, políticas, identitarias e incluso empresariales para la participación de las mujeres en la vida pública. Analizar el modelo relacional de la esfera cultural como un sistema complejo y dinámico y aquí conviene mencionar la teoría de los polisistemas de Ibenzo-Harr en el que destacan la relevancia de las relaciones interpersonales en un marco tanto global como local y las diferentes realidades de experiencia de las autoras españolas y latinoamericanas constituye nuestro interés medular. Todo ello sin obviar o anular las innegables diferencias que contextualizan la trayectoria de las escritoras de ambos lados del Atlántico con una pretendida homogeneización sororal. Así, como propone la nueva historia cultural, convertimos las prácticas que definen y determinan la construcción del campo de producción cultural en el eje principal de análisis. En este sentido, la noción de táctica propuesta por Michel de Sertó como una acción determinada por la ausencia de poder y de un espacio institucional para ejercerlo se convierte en un concepto muy productivo para esta investigación en torno a las formas que adquiere esa creatividad dispersa y artesanal de grupos e individuos en sus prácticas cotidianas, creativas y resistentes. Conocer cuáles son las estrategias y tácticas culturales de los agentes periféricos respecto de los centros y redes activas de poder como es el caso de las mujeres creadoras permitirá determinar cómo y en torno a qué se gestan esas redes complejas en la lucha por la profesionalización literaria. Cómo crecen se estructuran y evolucionan hacia propuestas colectivas por qué y cómo aparecen unos nodos altamente conectados y de qué manera las prácticas no regladas y la articulación en redes cooperativas permiten el acceso al sistema cultural y si su inserción en el campo es causa de cambio y de dinamización social y cultural. Cómo operan o interaccionan nociones como nacionalidad, raza, clase social, estado civil o militancia ideológica junto a la posición definida por la experiencia personal de la exclusión cultural y profesional de la falta de cierta legitimidad para aspirar a la expresión literaria. ¿Qué diferencia una red nacional y transnacional esencialmente masculina o femenina? ¿Cuál es y cómo se interpreta la función de mediadores como Juan Eugenio de Zharzenbux, Francisco Asenjo Barbieri, Emilio Castelar, Ricardo Palma, Manuel Gutiérrez Nájera, trabajado por Isabel Tosán, Vicente Blasco y Báñez, José Ortega y Gasset, Jorge Luis Borges o Guillermo de Torre en la trayectoria de relevantes mujeres de letras? ¿Cuál fue la relación de las escritoras con esos mentores, con esos familiares? ¿Y cuál la negociación para sortear la opinión social deslegitimadora sin arriesgar demasiadas fuerzas y créditos por el camino, pero sobre todo sin arriesgar la confianza de los varones que sirven de puente necesario para acceder a espacios letrados? Marc Fumagoli analiza en La República de las Letras la red social transnacional gestada como contrapunto a la emisión incontrolada de impresos que a juicio de una élite de autores y de editores había destacado la revolución tecnológica de la imprenta. Esa aristocracia humanística se configura como una comunidad erudita y virtual que trasciende generaciones y fronteras en la que el privilegio de ciudadanía se otorga por elección de los propios miembros. La cartografía de esta amplia red social se complejiza a medida que se multiplican e interaccionan los espacios las lenguas las culturas y la diversidad de los agentes que aspiran a integrarla. Yo siento si esto va a ser un motivo de distracción y si os va a molestar mucho no, no, no no te preocupes de verdad lo dejamos yo después lo hago circular porque me parece representativo pero como estoy acostumbrada a que haya problemas técnicos en esta área tecnológica nunca son imprescindibles las imágenes en mis conferencias porque he sufrido todo tipo de problemas entonces es sencillamente una apoyatura de lo que estoy diciendo y que luego haré circular. Muchas gracias. Estaba hablando de Max Fumagoli y la República de las Letras y decía que esta cartografía social de la República se complejiza a medida que se multiplican e interaccionan espacios, lenguas y culturas diferentes. Esta República construye sus normas y su epistemología al tiempo que adquiere como una comunidad de juicio un carácter público que la convierte en un poder espiritual comparable al poder civil un poder que desafía fronteras identidades nacionales y continentales y se ofrece como un fenómeno paradigmático para la aplicación de nuevas propuestas de análisis como la historia transnacional. Ya sabemos que el XIX es el siglo de los nacionalismos occidentales y de las fronteras y al mismo tiempo el siglo de las migraciones de los viajes y de los movimientos culturales isócronos como el romanticismo el realismo o el naturalismo que como ondas expansivas parecen homogeneizar una fisionomía literaria supranacional frente a literaturas hondamente enraizadas en una historia local conviven lo que Otmar Ete denomina literaturas sin residencia fija poéticas del movimiento que trazan unos mapas móviles del hispanismo literario y que evidencian la necesidad de pasar de una historia puramente espacial a una historia del movimiento en el espacio trasatlántico. Esta dimensión trasatlántica ofrece una nueva geotextualidad cultural de esa república de las letras transcontinental como sugiere Julio Ortega que alimentó la sugerente interpretación de Ángel Rama de la ciudad letrada. En los espacios de tensión entre las colonias y las metrópolis entre el canon tradicional y las emergentes formas de expresión literaria entre los agentes acreditados del campo cultural y los nuevos aspirantes a integrar sus filas desde la periferia respecto del sistema de legitimación canónica entre los ciudadanos con plenos derechos y los ciudadanos subalternos surge el movimiento que redefine los contornos fijos en los mapas geoculturales y sociales que se piensan fijos e inmutables. Parafraseando a Jean Franco la decadencia y la caída de la ciudad letrada latinoamericana obedece a las filtraciones de los sujetos invisibilizados y marginados tradicionalmente que logran quebrar sus esencialismos mujeres indígenas y homosexuales o lo que es lo mismo la superposición de la ciudad real. Las élites culturales han estado muy vinculadas a la historia política de América Latina desde los procesos de independencia y su rastro se puede seguir en el proyecto magno por ejemplo de Altamirano y de Mayer sobre la historia de los intelectuales pero en estos volúmenes de nuevo se excluye la figura emergente de la mujer de letras porque como se justifica en el prólogo hasta avanzado el siglo XIX esa esfera de la cultura intelectual estuvo bajo el poder de los varones. Este criterio de exclusión aparta como objeto de estudios a autoras como Soledad Acosta Juana Manuela Gorriti Clorinda Mato Mercedes Cabello o Juana Manso escritoras que participaron activamente en la vida política social educativa y literaria de varias repúblicas que legaron un amplio y variado corpus discursivo y que contribuyeron a la formación de los imaginarios que tejen los sistemas de representación cultural de las naciones seguir fundamentando la idea de la excepcionalidad de la mujer de letras cuya experiencia social y cultural desafía paradigmas institucionalizados en las historiografías literarias nacionales supone desechar un corpus no canónico pero fundamental para el análisis de la historia cultural contemporánea. Algo similar sucede con las autoras coetáneas españolas del periodo isabelino como Pilar Sinués de Marco Faustina Saez de Melgar Cecilia Boldefaber o la hispano-cubana Gertrudis Gómez y Avellaneda impulsoras de la novela doméstica y moralizante y de una densa red de publicaciones periódicas que se infiltraron poderosamente en los hogares y en las colecciones destinadas a la formación de las nuevas generaciones fueron perdiendo visibilidad historiográfica en ese proceso de lo que se ha llamado masculinización del canon literario que supuso el predominio del realismo y del naturalismo. En este contexto de exclusión de lo femenino de la escena y de la acción política y cultural era posible pensar en una cierta sororidad paralela que no solo intentara una reorganización de las categorías genéricas en la esfera social desde una negociación prudente sino que alentara otro canon cultural paralelo y transnacional que pudiera convivir con el existente es decir masculino por antonomasia y que no tuviera que medirse necesariamente con él era posible pensar que esa república de las letras proporcionara a las mujeres una referencia identitaria más afín con un concepto soft de ciudadanía que tuviera una capacidad de infiltración sutil por medio de productos culturales útiles según el modelo del soft power acuñado por Joseph Nye el poema libertad de la española Carolina Coronado del año 46 sintetiza el sentimiento de exclusión de las mujeres de las estructuras organizativas sociales y de ese proyecto de revolución liberal y al tiempo marca una vía de acción dirigida a sus compañeras de generación cito pero os digo compañeras que la ley es sola de ellos que las hembras no se cuentan ni hay nación para este sexo este es último verso un poco retocado es el que sirve de título para el libro que he comentado anteriormente otro poema de Coronado Cantad Hermosas fundamenta la tesis conocida de Susan Kirkpatrick de la existencia de una hermandad lírica que encontró en los modelos románticos la manera de expresar una subjetividad y unas reivindicaciones propias y en la literatura un ámbito público de actuación desde un feminismo respetable como lo ha definido recientemente Mónica Burguera en una monografía Gómez de Avellaneda destacó por su reivindicación de una genealogía femenina que contradijera el esencialismo sexual codificado por el pensamiento ilustrado que fue asumido como sabemos por el liberalismo como justificación de la existencia de dos estados de naturaleza uno para el género masculino y otro para el femenino fundamento de esa separación de los espacios sociales que conculcaba el rasgo natural de la naturaleza humana esto es la igualdad la escritora en el artículo capacidad de las mujeres para el gobierno del año 45 recurría a la evidencia histórica para demostrar que las mujeres habían tenido un reconocido protagonismo histórico no como parte de una excepcionalidad pintoresca sino como una nutrida genealogía oscurecida por la recurrente mención de dos únicos nombres las dos doctoras de la protoliteratura femenina en castellano Santa Teresa y Sor Juana Inés así la construcción de un parnaso femenino supranacional y transcultural a partir de galerías de biografías de antologías y de selecciones de mujeres ilustres con especial atención a las escritoras será una labor constante de las autoras del siglo XIX en castellano quienes trazarán su rastro en numerosos volúmenes y publicaciones periódicas trasatlánticas ya José Martí había expresado en sus cuadernos de apuntes la imposibilidad de una literatura latinoamericana porque cito siglos tardan crearse lo que ha de durar siglos la vocación por una literatura a escala continental expresada en el año 81 contaba con antecedentes como la inaugural América Poética colección escogida de composiciones en verso escrita por americanos en el presente siglo y el lector americano colección escogida de autores americanos de Juan María Gutiérrez un proyecto que fue muy celebrado por colegas y amigos de todas partes y que le permitió armar una red de conexiones panamericanas realizadas gracias a las posibilidades que habilita la profusa sociabilidad epistolar que se desata en torno a la organización de este libro solicitando breves biografías a los autores referencias nombres esta primera antología continental realizada con criterios razonados se percibió como una simbólica biblioteca fundacional en la que se materializaba el anhelo de lo que Gabriela Baticuore ha definido como existir como escritor americano pero en la que solo se registran las huellas de Gometa Avellaneda y de la chilena Mercedes Marín del Solar seguirían otros intentos como escritores y poetas sudamericanos aparecido en el año 90 en México de Francisco Sosa que denotan en ese deseo de unidad la influencia estructuradora que las nacionalidades europeas tuvieron en la literatura como una construcción conceptual la entidad y el estatuto del escritor americano emergía con plenitud y con voluntad de liderazgo frente a este panorama desde París se difunde en el año 75 el volumen editado por el chileno José Domingo Cortés Poetisas americanas en ramillete poético del bello sexo hispanoamericano que se reeditará en el año 96 aparecido en la Casa Bouguet era el reverso de la América poética porque acogía 49 nombres femeninos se trata del mismo entorno editorial en que se publican los libros de la española Emilia Serrano varonesa de Wilson América y sus mujeres el mundo literario americano o en la Casa Mauchi mujeres ilustres de América bosquejos biográficos como señala el propio Cortés en el diccionario biográfico americano cito los estados americanos deben y tienen que formar una familia el gran inocuente subtítulo del volumen promete al lector un actualizado quién es quién en las letras las armas las ciencias y las artes del continente americano cito este libro tiene el principal objeto de reaccionar contra ese aislamiento multiplicando y estrechando los vínculos relajados después de la independencia y haciendo familiares en todos nuestros países los nombres venerados y queridos en cada uno de ellos y el libro aparece en París con destino a las repúblicas latinoamericanas esta obra enciclopédica se integra ya breves notas biográficas de algunas mujeres de letras como Soledad Acosta otras más amplias sobre Juana Mansilla Juana Manso o Mercedes Marín pero se excluyen personalidades problemáticas como Gómez de Avellaneda Clorinda Mato o Mercedes Cabello en estas fechas una de las más activas mujeres de letras hispanoamericanas Soledad Acosta emprende lo que considera una inexcusable labor alentar el proceso de emancipación femenina a partir de modelos de conducta que pudieran ser fácilmente emulados por su poder de identificación personal Acosta viajera constante hija de un general español y de una dama inglesa se acoge en su libro La mujer en la sociedad moderna a un paradigma anglosajón el famoso libro Self Help del británico Samuel Smiles a quien recrimina que hubiera olvidado incluir modelos femeninos es un libro extensísimo de 500 o 600 páginas en el que no hay ni una sola biografía de mujeres dice Acosta Smiles olvidó la parte que ha tenido y que en adelante tendrá la mujer en esta grande obra civilizadora de la sociedad el famoso manual de conducta resumía toda una filosofía moral en torno a la fuerza de las capacidades personales para superar los objetivos propuestos en la vida cotidiana y para lograr la mejora de la sociedad Acosta publica en el volumen la mujer en la sociedad moderna del año 85 un nutrido catálogo de ilustres mujeres europeas y americanas de todos los tiempos cito mujeres que han vivido para el trabajo propio que no han pensado que la única misión de la mujer es la de la mujer casada pero lo más significativo de este libro es que proclama sin rebozo alguno que va a promover ejemplos hacia una virtud activa de aquellas que se han abierto por sí solas un camino hacia la fama y como ejemplo registra los casos de linajes literarios femeninos como el suyo propio en la figura de su hija Bertilda o el de las chilenas Mercedes Marín y Rosario Orrego de Chacón si bien en un principio se recogen en volúmenes independientes estos retratos bio-bibliográficos con el tiempo una vez testificada la presencia de las mujeres de letras se van a ofrecer integrados en monografías mixtas en las que el mérito elimina la distinción entre los géneros como sucede en el mundo literario americano de la española Emilia Serrano de 1903 Soledad Acosta resume el propósito que va a animar a las principales recolectoras de biografías femeninas con destino al mercado latinoamericano situar el paradigma en un nuevo y variado contexto cultural que permita relativizar y neutralizar los efectos de la herencia española en el atraso general de la mujer una idea reiterada en el discurso acostista es cito que la mujer española americana española americana ha heredado aquel sentimiento de dependencia semi oriental Acosta esgrime frente a este modelo de sujeción el de la mujer anglosajona pretende mostrar vidas de mujeres virtuosas sabias y patriotas porque el gobierno de la nación es la proyección de la imagen que reflejan sus ciudadanos conviene recordar que el éxito logrado por la norteamericana Harriet Stone con la campaña del tío Tom supuso un precedente internacional de extraordinario valor ejemplarizante por la innegable intervención en la esfera nacional y en la política internacional y por el paradigma de autoría intelectual femenina que implicaba la escritora norteamericana no sólo era un modelo de mediación moral sino que además escribía para aliviar las dificultades económicas familiares la mejor cobertura social para una mujer de letras aunque Acosta Soledad Acosta se dirige en la mujer en la sociedad contemporánea a las niñas y a las jóvenes de todas las esferas sociales es evidente que su discurso y sus paradigmas se orientan hacia una clase media y blanca que se identifica en sus aspiraciones sociales cuando propone que en el reparto de atribuciones patrióticas la mujer asuma la de educar civilizar y escribir establece su poética literaria panhispánica para reinar cito en todos los salones de los países en donde se habla la lengua de Cervantes hay que crear una nueva literatura una nueva literatura creada por las mujeres idealista y moral pulcra y elegante propiedades que la van a convertir en imperecedera al no estar sujeta a la caducidad de lo contingente es el modelo de la novela del ángel del hogar a la que la mujer puede dedicarse legítimamente porque aborda los temas en los que es autoridad el amor la familia y la moral la normalización de un modelo vital requiere de patrones de regularidad como evidencia de que esa conducta está incorporada a la dinámica social y que por lo tanto no entraña disfunción alguna así basta citar los ejemplos de Gertrudis Gómez de Avellaneda que mantuvo una sección de galerías de mujeres célebres en el álbum urbano y en la ilustración álbum de las damas Faustina Sáenz de Beigal que incluyó artículos redundarios sobre la literatura de las mujeres en canes de revistas y las signos de Marco que redactó hasta nueve tomos de la galería de los tres célebres con concepción primero de Flaquer que va a incorporar semblanzas de escritoras contemporáneas en el álbum y el artículo americano publicado en México y después en España ya sea de Gómez de Avellaneda Julia de Sensi y Mercedes Cabello o a toda la época Carolina Coronado con destacadas ilustraciones destinadas a asentar el reconocimiento público explícito de las escritoras el álbum iberoamericano segrega conscientemente a esta galería de prioridades femeninas y de otras secciones que están dedicadas a recopilar autógrafos de reputados escritores masculinos no se parte de una excepcionalidad pintoresca sino de un reconocimiento a las madres las escritoras decimonónicas tuve una densa red de semblanzas femeninas que a menudo han de exhumar de los archivos de la historia como dijo Blanca de los Ríos recuperando la silenciada figura de Francisca Larrea madre de Fernán Caballero a la vez que rescataba la suelecida obra de ella esta labor de arte del archivo como la ha estudiado y denominado Denise de Pong la realiza a la recuperación de testimonios manuscritos gracias a la red de mujeres aficionadas a la literatura que se contrapone a la tradición masculina de las academias una comunidad intelectual de las más cultas y respetables defensoras de un feminismo cultural moderado en múltiples máquinas la prensa decimonónica dirigida a las mujeres experimentó un auge extraordinario y canalizó las ansias autoriales de numerosas escritoras asimismo permitió la creación de redes virtuales donde compartir aspiraciones literales pero también políticas la relevancia especial adquiere para las redes transnacionales femeninas las publicaciones fundadas en países distintos al del origen de las directoras comunes impulsadas por la granadina en el serrano de Lima y en La Habana Concepción Jimeno México Soledad Acosta de Lima Patro de la Florida Mato de Buenos Aires la mexicana la obra de Tejuelta de San Francisco y así una nómina extensiva Concepción Jimeno por ejemplo se había instalado con su marido el activo periodista Francisco de Paula un cáted de la Ciudad de México donde llevó a cabo diversas empresas periodísticas y editoriales que obtuvieron muy buena la demanda la demanda lectora permitió que surgieran concretamente tres revistas femeninas en un momento en que se incentiva la actividad literaria de las mujeres a partir del porfiriato publicaciones como el correo de las señoras la década rápida de la década de los ochenta de los nueve el álbum de la mujer las viuretas de Arnauwak el periódico literario redactado por señoras en la que las dos últimas revistas son impulsadas por empresarias como Don Cicero Jimeno y Laura Anacuag integran estas revistas a numerosas redactoras y una nómina en aumento de mexicanas que sobre todo acogen las firmas de las más activas de escrituras españolas en las Inues Juliadas Ensi la recibida de Viedma así como otras secta autoras latinoamericanas por su parte Concepción Jimeno de Flaker cuando regresó a España favoreció la presencia de algunas autoras americanas en la historia destacada pero desconocidas por el escrito español como La Esténida Arriba y Orinamato 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 Los modelos de conducta transmitidos desde el hogar en la escuela a través de geografías y de fábulas morales acreditaban los valores afectivos asociados con el comportamiento femenino en la cultura nacional Las novelistas se convierten en mediadoras que de forma implícita cuestionan categorías tradicionales a través de las propuestas de una regulación de la vida íntima de sus protagonistas femeninas Estas terminan por demostrar que sus competencias emocionales y su capacidad de resistencia moral devienen habilidades sociales con que triunfar sobre su estado social y sexual e incluso de transformar las identidades emocionales como sucedió también en las novelas de las escritoras norteamericanas del siglo XIX Pero el tránsito utilitario para las docentes las obras implicaba también cierta deslegitimación estética dada la tradicional identificación del consumo popular y con la lectura ángel de la vida y aquí en todas las interacciones es un gran lo que ha mencionado también el discurso sentimental desplegado en la literatura escrita por mujeres en XIX es un elemento que comunica la ficción novelesca a ambos lados del atlámico ya sea desde esa perpiente finalizadora del ángel del hogar ya desde los escritos más combativos de todas como Polina Marto y la fecha de la vida Estas novelas inspiradas en la vida doméstica a menudo parece contener esa sustancia terapéutica propia de los manuales de su relación personal a través de cifricios estudios de caso la estrategia comunicativa de Mato a la hora de promover su proyecto de indigenismo cultural a Ojo de la Perufo descansa en una fórmula de gestión política de las emociones que al tiempo que fusiona la causa del feminismo con la del feminismo domestica su carácter político con una retórica lacrimógena que enfatiza la educación sentimental del opresor más que la habilidad de la traducción de la religión la lectura de Perufo plantea la influencia y el desprestigio de las categorías afectivas de lo sentimental y de lo doméstico y reivindica su perfilencia como categoría analítica y crítica en el caso de las autoras por ser parte constitutiva de sus códigos culturales pero estos son los ideales defendidos por autoras relevantes en su época como Emilia Serrano quien como el último nuevo barón Humboldt recorrió varias veces el continente americano defendiendo la administración femenina como la única vía para la emancipación de la mujer y para el prestigio exterior de las naciones ese es el mensaje siempre envuelto en el aula de la planería que ha mencionado Margarita que va a transmitir sus desplazamientos por países como Ecuador San Salvador la Junta Dominicana pero en Chile recorre hasta 6 o 7 veces el continente americano es significativo que en estos primeros viajes de Emilia Serrano es dichamente unida a la sociedad cultural parisina coincida con los planes de los pensionistas franceses en torno a esa bandera de la latinidad y la acción mancomunada de Francia y de la Tierra y España contra México en el año 62 que culminaría la ocupación del país y la formación de Maximiliano I sus obras demuestran un conocimiento profundo en la red periodística de los países que recorren y una permeabilidad absoluta de la prensa y de los grupos y el trabajo experiencias que toman cuerpo inmediato en sus siguientes volúmenes ejemplares en su tarea de diplomacia cultural ya sean las polémicas escritoras de Mercedes Cabello y la voluntamato de las oscuras poetisas ecuatorianas todas reciben un cumplido en esa labor de agente cultural que emprende la baronesa de un escudo la identificación fraternal del género de raza y de clase parte en primer lugar del rechazo del estereotipo de la criolla como una indolente dama atendida por cholas y independientes la hermana americana se somete a un proceso de europeización que la leza de las civilizaciones prehispánicas un modelo salvaje que guarda sus misterios atractivos para la generación antropológica de este año un argumento también presente en otros ensayos como los de la colombiana Soledad Acosta acerca del modelo de la escritora patriota de raza española que es un concepto que se repite constantemente en estas maturas quedamos por dilucidar el papel cultural que desempeñaron destacadas españolas y criollas en el país de Cimonónico articulando una vasta red de contactos en los que posiblemente tuvieran una influencia de la negociación de Eugénio de Guntico por luta de Granada como hoy de Serrano hispano-cubanas como Gertrudit Gómez de Avieneda que mantuvo una relación estrecha con la remesa de su marido Mercedes Santa Cruz y Montalvo la princesa de Marlán por matrimonio como general francés y participaron de aventuras periodísticas madrileñas en la receta de las mujeres que estuvo también muy vinculada o Antonio Domínguez Iborré lujesa de la Torre y regente consorte de España todas ellas responden al paradigma que Adriana Mendes Rodenas ha denominado como la criolla pironera son mujeres que supieron crear un espacio de relación cultural cosmopolita en sus salones y que ofrecieron una probable influencia política y artística en las sociedades fronteras la fraternidad simbólica que a una de estas mujeres puede emparentar con esa concepción de expatriación pero también con esa comunidad de intereses culturales transnacionales con identidad transatlántica en español en francés y en gallego incluso en alemán por su edad Acosta por su edad Acosta por su edad Acosta la Luisa de la Torre Eduardo Aronsilla Emilia Serrano por su edad Castro o Fernando Caballero se desplazan geográfica y lingüísticamente ampliando su electorado y difuminando su identidad nacional ante los antropistas en busca de organizaciones lingüísticas y geoculturales sin duda bueno voy bien decir por Isabel o sí sin duda junto al deseo relacional ¿Fuanda? ¿Tres minutos? Entonces, está bien iba a hablar otra vez de la metropolitana de la panesina de estos contactos que como ya he anunciado la idea salto el trabajo de biografía recuperativa que realizan estas autoras permite la emergencia de los medios históricos el trabajo de biografía recuperativa permite la emergencia de los medios de los medios históricos que devuelven las mujeres a la historia y a la historia de todos como ha señalado la historia de la monica también nos permite replantear teórica y metropológicamente cuestiones claves para análisis histórico como las de literar agencia de relaciones entre lo particular y lo general del individuo y su contexto y los procesos de formación del sujeto de la subjetividad del historiador o de las formas narrativas o como el proceso de escritura o de reescritura de la nación de los siglos XIX y XIX así la pregunta sería en qué medida estas biobiliografías de lectores de letras proyectaron un paradigma alegrado a partir de patrones editoriales supranacionales generados fundamentalmente por la experiencia del diaje intelectual que favorece esa escritura este rey este rey este rey este rey ya está nada raro a publicar qué tipo de cargo nacional o supranacional generan y si lograron traspasar el modelo a los manuales de lecturas escolares que tantas de ellas escriben como sabemos la nación se construye a partir de formas variadas contingentes y arbitrarias de identificación y como sostienen como el pago desde sus páginas y las prácticas transnacionales a partir de la iteración de grupos colectivos sociales o instituciones a pesar de que es la nación y al margen de fronteras y de democracias nacionales que desnaturaliza la nación como una forma hegemónica de organizar el espacio y así también revela la importancia de estructuras de sentimiento que unen a personas de unidades geográficas mayores como señala Mabel Coraña en el complemento del lenguaje de las emociones a afecto y cultura en América Latina las teorías surgidas a partir del llamado ceroafectivo postulan el afecto como una forma de esterritorializada o sea así fluctuante e impersonal de energía que circula a través de lo social sin someterse a normas de reconocer fronteras en los recientes estudios evidencian la capacidad performativa de los textos literarios para provocar emociones así como el uso polígico que son patroquistas hay dos trabajos básicos de Sara en el libro de Antonio a partir de la madre de un preso volumen en el primer volumen centrado en la historia cultural de las emociones en España que evitamos de Yula Bañil en el navegador Capillo y que no controle tanto una imagen es el primer estudio monográfico sobre los estudios sobre emociones que saben que estaba vivo dominando el panorama cultural de los ajón y también en la geográfica por tanto las prácticas relacionales entre los miembros de la república de entrada vinculados con una posición de marginalidad y de falta de legitimidad como es en la exatelizada comunidad de las literatas se puede analizar a partir de un cierto sentimiento de pertenencia a una comunidad basado en los afectos de quienes combaten por su inclusión en la república de las lindas ese parece ser el discurso de Bruno Amato en su viaje a España en 1908 tras el banquete de confraternización literaria que le ofrecen sus hermanas ciencias de la mayoría este homenaje revela que la emoción que me domina es suprema y pienso en esta propensión de enraizar que tiene el corazón humano donde quiera que siente el clima de los afectos en el centro Mato a su regreso del viaje por Europa destaca la fuerza de la patria común del idioma al cruzar de nuevo y sentir las frugiones de la familia un enlazo más fuerte muy bien pero más estrecho que el niño La patria de los afectos mencionada por Bruno Amato repite a un entramado de las relaciones gestadas a través del tiempo de los países y los continentes entre quienes se llaman hermanas de y en las liotas en este sentido la categoría beberiana de comunidad emocional puede ser productiva a la hora de analizar estos grupos sociales por similares y compartidas formas de expresión emocional que pueden constituir un lazo social muy sólido particularmente en situaciones diversas Las célebres veladas de Juan Manuel de Juan Manuel Borritti también William Reyes habla de los espacios emocionales como son las tertulias de los comunes literarios de México Las célebres veladas literarias de Borritti o de Bruno Amato o de las españolas como Concepción Jimeno en Madrid se convirtieron en un punto de encuentro clasolántico de las letras femeninas enlazadas por la comunidad del idioma y con unas raíces religiosas y culturales similares La formación letrada en la similares y social emparenta a estas escritoras amparadas bajo un programa de moralización y de civilización que mira hacia el prestigio cultural de Europa y hacia el ideal de progreso y de emancipación de Estados Unidos para forjar el paradigma de la modernidad femenina latina como propone entre otras Soledad Costa y Concepción Jimeno Bolívar de Sánchez explora el papel escritural de las emociones en México en la mitad del siglo XIX como una vía para la conquista de espacios de actuación civil y pública de las mujeres la gestión del capital emocional una categoría sociocultural que permite la negociación contribuyó a consolidar la capacidad de agencia social femenina sobre todo a través de la prensa a través de las publicaciones como pueden ser las bibliotecas de la AMAGUAC o de la Mujer Mexicana las escritoras exhibían una comprobancia moral y estética supranacional al basar su destino en la administración de los efectos en la formación y la educación de los ciudadanos en la filantropía de la humanidad de la humanidad ¿puedes así? ¿cortarme? ¿está terminando? ya terminamos bueno termino con eso sí con el párrafo final porque quiero insistir en que no pretendo obviar o anular las innegables diferencias que contextualizan la trayectoria de las escrituras españolas y las ciudadanas americanas con una pretendida homogeneidad sin ánimo siempre revolucionista y significadora que no tengan en cuenta además que nos hallamos en un campo en la profesionalización animado por rivalidades vanidades temores e inseguridades la idea de partir del escenario atlántico como un espacio fluido y líquido que contra la sociedad intelectual y las redes operan como mecanismos de enlace o de segregación en momentos de diástora y de globalización contextualiza la búsqueda y la respuesta acerca de la naturaleza de las redes culturales femeninas con sus especiales nacionales étnicas sociales precisamente por esa ausencia de las mujeres en sus mapas intelectuales transatlánticos los que buscaron describir su trayectoria a partir de una reclamada labor de reconstrucción bioglográfica transnacional y nacional muchas gracias